Quiero un chico moderno, sin complejos de su edad Siempre vestido a la moda y que sepa conversar Quiero un chico moderno, ah, ah, ah Un chico bien moderno que le guste oír a Bach Que me chate con confianza y que diga la verdad Quiero un chico moderno, ah, ah, ah Que vaya conmigo a tomar un café A oír unos discos o a Chapultepec Que vaya a las fiestas, no importa con quién Que no tenga novia ni quiera tener Quiero un chico moderno, que vea el cine francés Que nunca se acueste temprano y se despierte a las tres Quiero un chico moderno, ah, ah, ah Que vaya conmigo a tomar un café A oír unos discos o a Chapultepec Que vaya a las fiestas, no importa con quién Que no tenga novia ni quiera tener Quiero un chico moderno 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 Quiero un chico moderno